¡Hola! ¿Qué tal familia? Bienvenidos al canal Rincón de Slóbulos y hoy tenemos aquí la primera partida de este evento de la saga Legend of Zelda que tenemos aquí durante la semana. Van a ser 5 días, no sé exactamente qué 5 días serán, pero bueno, van a ser 5 días por aquí de esta saga absolutamente tremenda para calentar un poquito la llegada de Tears of the Kingdom. Y bueno, yo creo que era casi casi obligatorio empezar por el primero, el primer juego de la saga, porque de alguna forma este juego ya sienta las bases de todo lo que han sido los Zelda posteriores, luego cada uno con sus características, con sus propias mecánicas, etcétera, pero de alguna forma este juego en su época, en su generación, comparado con los juegos de su mismo tiempo, pues era diferente, era un juego diferente, lo mismo que luego, como digo, los sucesivos Zelda, pues también lo han sido, ¿no? Este es un juego que ya de alguna forma casi casi que tendría un componente de mundo abierto, el extremo lo podríamos tener en el último Zelda, que ha sido Breath of the Wild, que claro, comparado con los juegos de la época, como digo, pues este primer Zelda también era algo mucho más grande, ¿no? Los juegos de esta época, en la época 8 bits, pues no solían tener esta magnitud, ¿no? Y menos a principio de generación, porque este es un juego bastante primerizo en el catálogo NES, así que, bueno, pues nada, vamos a arrancar, como digo, aquí el evento era casi casi obligatorio, o sea, tenía clarísimo que íbamos a empezar con esto, así que, la leyenda, bueno, este es el mítico parche de traducción de Hyrule Knight, que pone la leyenda con G, ¿no? En fin, aquí nos cuentan un poquito la historia, dice que hace un tiempo Ganon, príncipe del mal, robó el Triforce de poder, la princesa Zelda tenía el de la sabiduría, lo dividió en 8 partes y las escondió antes de que Ganon, pues pudiese capturarla, ¿no? Así que encontremos las 8 partes, Link y salvemos a la princesa. Aquí nos ponen un poco, pues los diferentes ítems que nos vamos a encontrar a lo largo de la partida, algunos van a ser básicos, como por ejemplo los corazones, las rupes y tal, que van a tener un drop, un rato de caída por parte de los enemigos al matarlos bastante alto, luego hay otros objetos, pues que hay que conseguirlos, o comprarlos, o lo que sea, ¿no? Estoy viendo por ejemplo el escudo mágico que se compra, la espada mágica que hay que conseguirla en la parte alta de la montaña, las velas, que también se puede, la vela azul por ejemplo se puede comprar bastante rápido en el juego, en fin, diferentes ítems, ¿no? Luego por ejemplo, pues la balsa por ahí, que esos son objetos que te dan en mazmorra, ¿vale? Y los fragmentos de la trifuerza que se van consiguiendo también en las mazmorras del juego, porque sí, aunque este sea el primero de la saga, pero ya tiene mazmorras clásicas al estilo tradicional de la saga Zelda, ¿vale? Así que vamos allá, género, vamos allá, registra tu nombre, pues sí, vamos a poner, no me la voy a, no me la voy a complicar, vamos a ser clásicos aquí, vamos a respetar completamente. Ahí está, Link, estupendo. Bueno, pues nada, ya estamos aquí, claro, esto ya de entrada también para la época, es un juego que tiene en pantalla mucha más información de la típica, ¿no? Vemos ahí que hay B, A, ¿qué demonios es esto? Porque esto en muchos juegos no había esa indicación, la vida sí, eso sí, por supuesto, pero luego rupias, llaves, bombas, ¿vale? Así que vamos a entrar aquí lo primero, que nos dé aquí el abuelo, la espada, esta es la espada de madera, esta tampoco, ¿eh? Pero nos la vamos a quedar ya para que podamos hacer algo. Y como digo, bueno, aquí en menú de pausa, pues esto es lo que digo, que esto se irá rellenando a lo largo de la partida con diferentes ítems que iremos consiguiendo, normalmente para equiparlos en el hueco del botón B, y como nos dice ahí, esto se usa con el botón B, pues yo que sé, bombas, el boomerang, cualquier cosa que nos encontremos, ¿vale? Así que, vale, y luego la característica principal que tiene este juego, sabéis que por ejemplo en muchos juegos de la saga C la tienes el dash, como el ataque dash, ¿no? Para cargar ataque y demás, bueno, aquí la característica es que cuando tenemos la vida al máximo, Link lanza la espada, esa es la característica principal que tiene este juego. En el momento que nos falta, por ejemplo, medio corazón, ya tenemos que atacar completamente a Melee. Esto te da ventaja, por ejemplo, con la vida al máximo porque vas a rango, es ataque de rango, ¿no? Así que, bueno, vamos a venir por aquí, vamos a calentar un poquito, creo que es por la derecha, más o menos las posiciones de las mazmorras, por lo menos la primera sé dónde está. Este es un juego que me mola, por supuesto lo conozco, lo he jugado, pero también es cierto que es un juego que cuesta acordarte de las cosas. Ahí ha caído, perfecto. Y luego en el mapa que tenemos ahí, vemos la posición de Link, ¿vale? La posición de Link en lo que sería el mapa del juego. Aquí para atacar simplemente es estarse quieto, lo que hay que hacer es, por ejemplo, yo he hecho ahí la animación de ataque. Si cuando yo hago la animación de ataque, me ataca justo el enemigo, como yo estoy ahí atacando, no tengo puesto el escudo. Entonces te hacen daño, pero bueno. ¿Esto qué es? Esto era una tienda, ¿no? Vale, aquí es donde se puede comprar el escudo mágico. ¿Llegaremos a ahorrar 160 rupias en el vídeo? Por ahí va a estar el tema. Sí, a ver si podemos hacer al menos, no sé, dos o tres mazmorras, ¿no? Yo creo que estaría guay poder hacer dos o tres mazmorras. Vale, esto es el puente para cruzar. Esto creo que es para ir a la tercera, me parece. No me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero bueno, aquí haremos lo que se pueda. Uy, unas rupias, cinco, ¿eh? Cinco, cinco rupias, que son azules esas. Esa es una solamente. Esto es una rupia solo. Vale, hasta luego. Así que bueno, va a ser una semana por aquí de saga Legend of Zelda, como digo, por el canal. Esto lo vamos a empezar en martes, el evento al final. Verdad, espérate que me he despistado ahí. ¿Veis ahí como rechazo los ataques? Vamos a empezar en martes al final porque ayer estuvimos grabando podcast, ayer lunes y ya terminamos muy tarde. Ya no me dio tiempo, ya era ya tardísimo. O sea, podríamos haber empezado ayer, pero en plan habiendo empezado la partida a las doce y media o a la una de la madrugada. Me pareció ya muy, bueno, me pareció muy, muy tarde. Así que digo, empezamos en martes. Total es lo que digo, son cinco días lo que vamos a hacer. O sea, que igualmente en lo que queda de semana, un día no habrá vídeo. No sé si va a ser el jueves, jueves o domingo, que son los días que haremos directo. Pues jueves o domingo no tendremos partida por aquí del evento, ¿vale? Esto por aquí no. Sé que por aquí se puede tirar porque por ahí creo que llegas a la tienda del este. ¿Verdad que sí? Creo que por ahí se llega a la tienda del este. Estoy esperando a ver si me hace drop alguno de un corasado. Un corazoncito. Mira, esto está bien. Estas las meticas hadas, vale, recuperamos todo. Ahí está, estamos con la vida al máximo. Gracias. Vamos a ir a la primera mazmorra si queréis de golpe. Para empezar así el vídeo con un poquito más de ritmo. Vamos a ir a la primera mazmorra. Voy a salir de aquí porque nos la van a liar. Ahí se ha quedado un corazón, perfecto. Merda. Recuperamos y para allá, para la izquierda. A pesar de ser el primer Zelda, pero tiene ese planteamiento clásico de mazmorras y tal que mola mucho, ¿vale? Así que bueno, esta es la primera mazmorra del juego. Es una mazmorra un poco tutorial, podríamos decir, ¿vale? Es una mazmorra un poco tutorial. Pero las bases son las mismas que la saga Zelda. O sea, ya esta, que sea la primera mazmorra de la historia de la saga, pero esto ya tiene todas las bases de... Uy, 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 los murciélagos estos. Bueno, bueno. Estos se paraban, ¿no? Cuando después de un rato de volar, sí, se quedan ahí parados. Vale, tenemos una llave. Qué chulo, ¿eh, tío? Es que había que empezar con esto, porque este es el... Este, como digo, es el clásico y, hombre, aunque sea por... ¿No? Por respeto y tal, pues... Sí. Uy, bueno, esto... Cuidado, ¿eh? Con estos que vienen también con ganas de gresca. Eso lo voy a dejar de momento ahí. Vale, esto era para... Para que se quedaran congelados este tipo de llave. Ahí está. Qué bonito, ¿eh? Qué juegazo. Por eso hay que decir la ambición de este juego para la época, ¿eh? Esto es un juego muy bestia para ser del catálogo NES. Hay que decirlo, ¿eh? La verdad es que tener la vida al máximo y hacer el ataque este, pues, es mucha ventaja, claro. Es muchísima ventaja. Porque fíjate ahí la que estamos metiendo. O sea, les hemos montado esto, es el lío completamente. Vale, a ver, es que no me acuerdo muy bien del orden de habitaciones ni nada. Ahí tenemos una llave. Vale, perfecto. Vale, voy a mirar un momentín de todas maneras a ver qué hay aquí a la derecha. No estoy muy seguro. Vale, eso es la brújula. De compás, ¿eh? Para... ¿Vale? Para... Este nos marca la posición del boss. Este nos marca la posición del... Del jefe aquí en la mazmorra. Bueno, entonces vamos a ir por la izquierda. Obviamente. Única salida posible. Tenemos dos llaves, así que gastamos aquí una. Uy, bueno, las míticas gotas de agua estas, ¿eh? Uy, los slimes estos. Creo que estoy moviendo el bloque. A ver qué hay aquí. Qué buena partidita aquí para empezar el evento, ¿eh? Me encanta. Vale, es el mapa de la mazmorra. Vamos a pillarlo ya, que siempre viene a enterar el mapa. Ahí está, qué chulo, ¿eh? Vale. Voy a venir por aquí primero. Vale. Vale, nos dan otra llave. Vamos a revisar primero esta parte de arriba y ya dejamos limpia la zona. Uy, los míticos del boomerang. Uno fuera. Fuera también ese. Como se mueve el gordo, ¿eh? Ahí está, perfecto. Vale, nos dan otra llave ahí. Musiquita y todo. Es que todo, todo. Uy. Vale, cuidado que haya una trampa esperándonos. ¿Cuál es el que se puede mover? Vale, este de aquí. Ah, vale. Aquí llegamos a las míticas partes. Exacto. Míticas partes estas también. Para conseguir los objetos. Esto es muy chulo. Esto luego se utilizó en... Esta perspectiva en Zelda 2. Aquí conseguimos el, por así decirlo, el ítem de la mazmorra. Que sería el... Arco en este caso. Vale. Esto ya nos aparece... Aquí. Vale. Lo veis ahí. Luego se pueden conseguir flechas y tal. Vale. La verdad es que está... Para ser esto un juego de 8 bits, hay que decirlo. Están muy bien planteadas las mazmorras, ¿eh? Hay que decir que esto está... Esto está muy bien pensado. ¿Puedo cruzar directamente? Sí. Hay link. Con mucha confianza. Bueno, nos queda una llave. Había una puerta aquí a la derecha, así que... La revisaremos. Sí, a ver si ahora nos podemos hacer dos mazmorras, tres, ¿no? Algo así. Podría estar bien. Vale, espérate que esto viene aquí con ganas de gresca. Vamos a dar unas bombas también ya. Vamos a pillar las bombas. Listo. Vale, aquí conseguimos el... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a equipar esto. El boomerang. El boomerang... Lo que nos permite es inmovilizar a los enemigos. Entonces, es una muy buena técnica en este juego. De hecho, creo que es la técnica que más se utiliza. Luego, el boomerang se puede mejorar... A uno que tiene como más rango. ¿Qué se lo conseguimos? Creo que es la tercera mazmorra. No estoy seguro. Que digo que la técnica más habitual en el juego es lanzar esto. Dejas a los enemigos inmóviles y entonces los matas a placer con la espada. Por ejemplo, como voy a hacer yo ahí. Vale, los inmovilizas un poquito ahí y les metes el tema. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos ya para arriba. Venga, vamos para el tema. Vamos allá. Bueno, bueno. Ya está este aquí. El dragón aquí, ¿eh? Ahí está. Bueno, primer boomerang de auténtico trámite. Ya dios un poco como mazmorra tutorial. Aumentamos un corazón la vida máxima. Y aquí tenemos el fragmento. El primer fragmento de la trifuerza. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Yo creo que una también un momento icónico de la saga es cuando Link levanta el ítem ahí. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, aquí dejamos inmóvil al enemigo. ¿Veis? Ahí ya no me dispara ni nada. Y ahora lo mato sin problema. ¡Qué chulo, eh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¿Veis? Ahí tenemos ya un fragmento, como nos dice, de la trifuerza. Bueno, a ver, aquí tenemos varias opciones. En algún momento en el que queramos podemos ir a... Podemos ir a por la espada. En la que está en la montaña me refiero. También tendría que farmear un poquito. Tenemos 38 rupias. No estaría mal llegar a 160 para el escudo mágico. Venga, bueno, vamos a avanzar. Vamos a ir avanzando. La montaña, por cierto... Vamos a pegarle un toque. Voy a tirarle aquí. Voy a tirarle. Espérate, que yo me sitúe. Quiero situarme en los caminos. Obviamente por aquí no. Esto es el desierto. Sí, la montaña es por aquí. Creo que es por aquí el camino de la montaña. Si no me equivoco. ¿Verdad que sí? Sí, creo que es por aquí. Porque es la zona de las rocas y tal. Sí, es por aquí. Vale, pero entonces... De entrada no vamos a ir ahí, creo yo. De entrada lo que vamos a hacer... Podríamos hacer primero al menos la segunda mazmorra también. Sería una buena opción, creo yo. Podría ser una buena opción. Estas ratas, ¿qué pasa con ellos? Porque están estos tíos aquí a cañón. Dos corazones y medio. Malditas ratas. Vale. Ahí. Segunda mazmorra. No estoy muy seguro ahora. Creo que es por aquí, pero... A ver si nos lanzan un... Mira, unas rupias. Está bien. Sí, a ver si... Mira, ya tenemos 50 rupias. Está bien, está bien lo de las 50 rupias. Vale, estos son ya un poco más duros. Tengo que ser por aquí, ¿eh? Vale, ese hada me ven estupenda. A ver, espérate, espérate. A lo mejor es por aquí. Yo sé que la tercera sí que me acuerdo siempre que es... La tercera sí me acuerdo... No sé por qué. Siempre me acuerdo que es en la parte de... En la parte de abajo, la izquierda. Ese siempre me acuerdo que es... Mira, estamos perdiendo además ahí el hada. Esto es el inicio del juego. Esto es el inicio. Bueno, voy a matar algún enemigo para intentar recuperar la vida máxima. Eso es lo bueno. Que aquí siempre puedes ir a por enemigos, ¿vale? ¿Ves? Ahí recuperamos la vida máxima precisamente. Eso es lo bueno que tiene el juego. Ya pillamos también una rupia. A ver, miramos esto. Sí, vamos a farmar aquí algunas rupias. Eso sí. Eso sí que es una buena opción. Vale, no nos han dado nada. Lástima. A ver, voy a tirar... Por aquí... No sé si por aquí vamos bien. Esa rupia la quiero, obviamente. Son cinco. Me las quedo. Estos son los... Los tectites, ¿no? Los arañuzcos estos. Bueno, cinco rupias ha estado bien. Esto con el boomerang se pueden recoger, ¿vale? Las... Va, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que ahí... Vale, esto es aquí en realidad... No es buena idea ir... En esta zona, ¿eh? Más valdría... Farmearse aquí los corazones. Si somos capaces de sacarlos. Creo que esta es mejor zona. No nos toca nada, pero es mejor sitio aquí. A ver si aquí los podemos sacar. Unas rupias, aunque sea algo. Vale, bueno. Unas rupias al menos hemos sacado. Y cuando estemos con la llama... Yo creo que es por ahí, creo que es por ahí, ¿eh? Sí, sí, creo que vamos bien. Es ahí porque hemos cambiado de más de tipo de enemigo. O sea que es ahí, ¿eh? Vale, no nos da nada, pero es por ahí, es por ahí, es por ahí, ¿eh? Sí, sí que es por ahí, sí que es por ahí, ¿eh? Es por ahí casi seguro. Puedo venir también por aquí. A ver, espérate. Vale, ahí hay un corazón. Me lo quedo. Ahí está la hada. Perfecto. Vale, vamos allá. Es aquí donde cambian estos. Es aquí donde cambian estos, ¿eh? Puede que sea por aquí, que aquí hay como un camino ya distinto. A ver, a ver, a ver. Bueno, vamos allá por esta gente. Sí que creo que es esto porque ya los enemigos son un poquito más duros aquí. O sea, creo que son estos, ¿eh? ¿Vale? Sí, creo que es aquí, creo que es aquí. Me parece que es aquí, ¿eh? Ahí no, porque aquí subiríamos al este, al... Ahí, esta es. Es esta. Es esta, ¿eh? Mira. Vale. Bueno, os quedo un corazón y medio y no pasa nada tampoco. Bien. Rupias ahí que vayamos pillando también un poquito. Segunda mazmorra. Vamos al tema. Bueno, vamos a ir mirando por aquí lo que nos encontramos. Uy, los repentuscos. Vale, un corazoncito por ahí. Estas te cargan cuando te ven ahí en distancia, te hacen la carga. Vale. ¿Venimos por aquí? Mítico musicón, además de las mazmorras, ¿eh? Que es una pasada. Bueno, otro corazón más. Vamos a ir revisando todas las habitaciones. No, no me lo sé de memoria el juego, ¿eh? O sea, no, no me lo sé de memoria. Es pues un poco... Tener claras las mecánicas y ya está. Mira, aquí ya tenemos la de esta... La vida al máximo. Vale, voy a mirar también por aquí. Estupendo. Hombre, lo que sí es verdad en este juego es que cuando tienes la vida al máximo, avanza mucho más rápido. Eso sí es cierto. Porque es más rápido matar los enemigos con la vida al máximo. Eso sí que es verdad. Vamos a abrir ya si queréis esta puertecita, a ver qué hay por aquí. Vamos a ir abriendo. Vale, ahí tenemos la brújula. Vale, estos también se matan con, ¿verdad? Sí, con el boomerang. Es casi más rápido matarlos. El boomerang se puede disparar en diagonal, por cierto, ¿eh? Ahí está. Pillamos la brújula. Vale, nos indica ahí la posición... del jefe. Estupendo. Abrimos aquí a la derecha. Vamos a abrir aquí a la derecha. Bien, pillamos el mapa. Vale, lo que sí estamos yendo bien ahora es de farmeo de rupias, ¿eh? Estamos en 103. O sea, lo del escudo yo creo que es factible, ¿eh? Yo creo que sí que va a ser factible lo del escudo. Vale, cuidado con esta habitación, ¿eh? Mierda. Cuidado con esta habitación que hemos ido abajo. Sí. Tenía mala pinta. No pasa nada porque nos sacan el inicio de la mazmorra. Te mantienen todo el avance. Pero tenía mala pinta esa habitación. Ahí nos tenemos que bajar rápido a uno. Ahí hay que bajarse rápido a uno, ¿eh? Vale, aquí hemos gastado un intento en abrir esos huecos de la pared con bombas. También he intentado meterle bombas a los bichos, pero es que no caen con bombas, ¿eh? Fíjate que me he quedado ahí sin bombas porque he intentado matarlos con bombas, pero qué va. Si me bajo... La ideal sería bajarse al menos a uno de ellos. Es que si no hay demasiada mugre en pantalla aquí, ¿eh? Vale, un corazón. Me puede venir bien. Es esta afuera. Vale, aquí conseguimos la mejora. Vale, vale. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. Hemos conseguido hoy la mejora del boomerang. Vale, va, va, va. Que ahora esto es desde mucho más lejos, el boomerang, claro. Ahora el boomerang tiene efecto desde muchísimo más lejos. Fijaos ahora el rango que cruza toda la pantalla completa. Vale, esa habitación estaba dura. Hemos tenido que hacer ahí un par de intentos, como digo, para... Para poder avanzar. La verdad es que hemos perdido las bombas, pero bueno. ¿Y esto? Vale, rupias. Vale, rupias. Lo bueno también que hemos hecho un poquito más de farmeo, ¿eh? Hemos pillado ahí unas cuantas rupias azules, así que perfecto. Bueno, vamos a entrar aquí. Buah, ahí había una trampa mortal esperándonos, ¿eh? Ahí había una trampa mortal esperándonos. Vale, recuperamos bombas. Bien. Es que aquí las bombas se pueden utilizar para... Para abrir... O sea, esta mazmorra se puede avanzar en línea recta con bombas. Sí, es totalmente cierto. Fuera. Y fuera. Lo bueno, dentro de todo, es que no está... Aquí, ¿qué hago? ¿Entro desde aquí? Lo bueno es que no estamos lejos de pillar el escudo tocho, ¿eh? Vale, porque todavía no estaba yo atento. Corazón. Vamos a bajarnos a esta gente. A ver si alguno nos da un buen corazón. Que estemos con el ataque al máximo. Ahí, ahí, que coman, que coman. Eso es, el corazón y al máximo, vale. Bueno, toma, ahora nos falta aquí por ver... Falta por ver la habitación de la derecha, ¿no? Esta de aquí, creo que no la hemos visto. Eso es, aquí a la derecha arriba, esta habitación de aquí. Vale, aquí está la del abuelo que nos da consejos. Lo tengo de alumno. Vale, sí. Esto, esto ya sea a lo que se refiere. Es que el boss de esta mazmorra... Lo que le pasa... Es que no le gusta el humo. Entonces vamos a equipar las bombas. Y va a caer de una. Se la ha comido. A ver si lo pillamos de frente. Ahí está. Y lo matamos de una, ¿vale? Estupendo. Bueno, pues segunda mazmorra completada. Bien. Yo creo que podemos intentar otra, ¿eh? Sí, podemos intentar hacer una más. Segundo fragmento conseguido. Además, la tercera sí que es donde está. Lo que estoy pensando... Ahora que tenemos el boomerang este de... Espérate. Vamos a cambiar el... El ítem. El boomerang de largo alcance. Lo que sí que es cierto es que aquí podríamos... Podríamos ir a la parte de arriba de la montaña para conseguir la... La espada. Eso sí que lo podríamos hacer, ¿eh? Vale, unas bombas por ahí. Podríamos hacer eso. De hecho, es que es lo que vamos a hacer. Vale, nos vamos por aquí rapidito. Salimos de esta zona. Cuidado con las flechas. Como la que además el juego tiene... Diferentes zonas, ¿no? O sea, como que cada... Cada parte del juego tiene pues su tipo de enemigo y tal. Vamos a ver si queréis por... ¿Qué venimos? Por aquí abajo, ¿no? Sí, por aquí yo creo que es el camino más rápido. Puedo subir también por aquí. Ahora que lo estoy pensando. Sí, por aquí, exacto. Vaya, hombre, me han pegado un toquecito. Ese corazón me interesa. Y vamos a ir directamente a la montaña y así mejoramos la espada. Sí, yo creo que es una buena opción. Buena esquivada de rocas. Vamos, vamos. Qué mítico juego, ¿eh? Qué mítico juego, tío. El clásico, el clásico absoluto. Clásico absoluto e indiscutible. Vale, podemos subir aquí ya, ¿eh? Es aquí, es aquí, es aquí. Sé que es aquí. Lo sé, lo sé. Vale, nos puedo meter ahí directamente. Ahí está la espada. Espada mágica. Aquí lo que... ¿Cómo era esto? Lo que sí que me acuerdo. ¿Este bicho lo matamos o qué? Vamos a por él. Ahí, hasta luego. No me acuerdo muy bien cómo era. Es que no estoy seguro. Pero creo que también aquí era donde estaba lo de... Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien dónde era. Lo de... Ahí estaba claro que íbamos a humerroca. Nos ha venido en mala posición. Lo del hechizo, ¿no? El... Sí. No me acuerdo muy bien. Creo que era ahí también. Hay un objeto que luego le das a la bruja. Pero bueno. Oye, lo que sí que sería interesante... Sería farmearnos ya las... Ahí está. Recuperamos todo. Farmearnos ya las... Las 160... Rupias. Y podríamos comprar de camino. Como hay que ir además hacia allí de camino. Comprarnos de paso... El escudo mágico. Entonces así vamos ya a la tercera mazmorra equipados bien. A ver si los drops son buenos. Mira, ese es muy buen drop. Porque son 5. Vale, estamos solamente a 9, ¿eh? Pues vamos a hacer esto, ¿eh? Sí, ya hay que hacerlo así. Vale, me faltan 8. Vamos a darnos una vuelta por aquí. Farmeamos las 8 y... Andando. Vale, hemos sacado unas hadas. Espérate tú por dónde. A veces no te sale ni una aquí. Nos han salido dos. Vale, esto no lo queremos ahora. Lo que queremos ahora es... Lo que queremos ahora son... Moneditas. Maldita rata esa me ha matado ahí. Me ha quitado un corazón. A ver, tampoco va a ser fácil, ¿eh? Porque... Puf. Es verdad que 8 rupias... Bueno, no son tantas, pero... Nos tiene que salir una de 5 mínimo en alguna zona. Para poder tener una opción, ¿eh? Eso es una. Eso es una también, lástima. Venga, si nos sale una de 5 lo tenemos, ¿eh? Esa son 5. Vale, pues... Vamos ya de... Vamos a por una. Una solamente y andando. Aquí no... Ya, ya, lo tenemos, lo tenemos, ¿eh? Ya solamente una. Ya no va a haber ningún problema. Venga, hombre, tiene que salir aquí ya como sea. Corazón, que también está bien. Hada para recuperar todo. Pumba. Venga, una, hombre. Solo una. Solo nos hace falta una, tío. Ahí está la tienda, de hecho, ¿eh? Una rupia, por Dios. Una. Ahí. Listo. Nos ha venido perfecto. 160. Compro, compro. Compro, compro. Sí, compro, compro esto. Nos quedamos a cero, ¿eh? Pero bueno, ya llevamos el escudo gordo. Bueno, el escudo mágico en este caso. Vamos rápidamente... Vamos rápidamente... A la tercera. Y ya ni enemigos ni nada. Voy directo al grano. Esta sí que sé que está por aquí abajo. Esta sí me acuerdo bien. Ya ni rupias ni nada. Aquí directamente al tema. Creo que está por aquí. Cuando cambias de zona... Eso es. Espérate, espérate que no están aquí... Lluvia de flechas, ¿eh? Bueno, se han pegado un toquecito, no pasa nada. Vale, ahí está. Para adentro. Vámonos. Vámonos. Pues tercera mazmorra. Sí, podemos hacer este y ya lo dejamos. Sí, por lo menos son tres mazmorras y empezamos el evento bien, ¿no? Con buen sabor. ¿Estas morían con boomerang? No. Vale, vamos allá. Corazón que nos viene perfecto siempre. Para ir más rápido. Vale, pillamos la llave. Tenemos tres llaves. ¿Qué es esto? Buah, estos son los míticos. Cuidado con estos, ¿eh? Estos son los míticos, tío. Buah, estos enemigos. Estos son una putada, ¿eh? Uno fuera. Esto es como no vayas con... ¿Cómo se mueve el cerdo, eh? Esto es como no vayas con el equipo al máximo, tío. O sea, como no tengas el ataque al máximo, cuesta a veces matarlos, ¿eh? Vale, boomerang por ahí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, bueno. Me estaban esperando ahí, ¿eh? Fuera todos. Buah, hay enemigos aquí, ¿eh? Uno fuera. Fíjate el patrón que te hacen estos tíos, ¿eh? Te giran ahí para... ¿Eh? Míticos bichos estos, ¿eh? Míticos, míticos. Otro fuera. Otro fuera. Otro fuera. Venga, va, que los tenemos, los tenemos. Y hasta luego. Muy buena. Vamos a abrir esta puerta. Vamos a abrir por aquí, ya que es abierto. Buah, esta es la mítica. Esta es la mítica sala, ¿eh? Buah, esta habitación es mítica. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si soy yo capaz de entrar. Buah, mágico, mágico, mágico recorte. Mágico recorte. Mágico recorte. A ver si lo tiramos en diagonal. Ahí, perfecto. Vale, ahí conseguimos la barca. Buah, esa habitación... Esa habitación es mítica, ¿eh? Uf, menudo regates, tío. Menudo regates. Buena, buena, buena. Ha sido muy buena, ¿eh? Uf, vale, vale. Cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí. Buena. Muchas llaves por aquí, ¿eh? Vamos a seguir por la derecha primero, por ejemplo. No sé, da igual. Vale, el mapa. El mapa siempre está bien. Para situarnos. Vamos a revisar esto primero. Vale, esto porque hay que moverlo, ¿no? ¡Uy! ¡El abuelo! Obtuviste la... Sí, sí, la tengo, la tengo. ¿Veis? Por ejemplo, este, como digo, este siempre te da pistas en caso de que no hubiéramos sabido que la espada está ahí arriba, que yo sí lo sabía, pero si no lo sabes, pues bueno, pues... Pues te lo dice aquí el... El abuelo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, tenemos dos en total, ¿eh? Yo creo que con esto ya podremos llegar, ¿no? Ya se tendría que poder llegar, sí. Con esta seguro que podemos llegar. Así que bien, va a estar bien. Vamos a hacer aquí... Tres mazmorras, que no está mal. Ahí creo que es con bomba, de todas maneras, ¿no? Es que ahí había una pared que creo que tiene que ser con bomba porque si no, no hay... Si no, no tiene sentido. Esta de aquí tiene que ser con bomba, ¿no? Esa de ahí tiene que ser con bomba. Claro. Y aquí está el bicho. Que este es otro que es mítico de bomba también, ¿no? Ha caído de una, ¿eh? Ha caído de un bombazo, tío. Ha caído de un bombazo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ese también ha caído de un bombazo. Así que... Pues nada, familia. Espero que hayáis pasado un buen ratito por aquí. Yo creo que un muy buen inicio del evento con este Zelda de NES. El primero de todos, el primero de la saga. El que inició toda esta magia de lo que es el universo Legend of Zelda. Y nada, pues eso. Pero mañana nos vemos aquí con más. Ya digo, descansa. El día que no habrá partida será jueves o domingo. Pero mañana es miércoles. O sea que mañana seguro que nos vemos también por aquí. Iremos trayendo, pues, de diferentes generaciones, juegos de la saga Zelda, ¿vale? Espero que os haya gustado. Cuidaos, un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!